Música Esto es casi un sueño, casi un sueño porque estos juguetes, estos juegos pueden ser fácilmente transportables, son muy livianos también dentro de las características son hermosísimos, si ustedes lo pueden ver, o sea, desde el punto de vista de la estética también constituyen un estímulo muy especial para los niños Música Es un juego modular porque afuera hay juegos metálicos pero en el invierno obviamente por el frío las nieves y las lluvias aquí no se puede ocupar, entonces en el verano se saca hacia afuera y pueden los niños tener la misma, disfrutar tanto invierno como verano Música Ellos han postulado dos años seguidos y bueno, han tenido la fortuna de ganar la compañía los ha apoyado, partieron el primer año con la habilitación de su sala de estudio y hoy día una habilitación de patio de juego interno que los niños puedan divertirse tanto en verano como en invierno aquí en Coyen el invierno es crudo, así que tienen una habilitación de espacio de juego para el invierno ahora Música 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 Música